hola bendiciones como están espero que se encuentren bien en este día quiero hacerles un vídeo de mi aritos mi bisutería y los tengo en este aquí los tengo todos aquí los guardo pero no sin antes decirle que sean todas bienvenidas y para las que no me conocen mi nombre es carmen me pueden encontrar como carmen 12 si les gusta el vídeo regalen me me gusta y pues comenten abajo si les gustó este vídeo y pues muchas gracias por estar aquí verdad vamos a comenzar y como les comenté todos mis aritos los guarden en este en este baulito que es así miren es así y pues es transparente los puedo ver aquí donde están verdad y pues se abre así facilito miren esto lo compré en la tienda de la rose y lo voy a enseñar pasó por paso o uno por uno digamos bueno tengo en esta una bolsita aquí dentro porque pues no me caben todos en esta bolsita de aquí tengo unos aritos que los voy a enseñar los voy a sacar todos para poder ser los muestran tengo estos que están que los pueden ver miren creo que estos me dan con el maquillaje que ando ahorita aquí miren creo que esto me voy a poner no sé si lo puedan lograr ver pero me parece que ahorita no estos rojitos pequeños y pues siento que me dan con esto en este arito en este maquillaje y pues así son miren miren amigas qué bonitos son esto los todos estos aritos que yo tengo los pueden encontrar en la tienda burlington ahí los he comprado todos verdad también tengo me voy a mostrar porque los tengo aquí así tengo estos que son así miren de esta forma también estos me dan con el maquillaje que tengo verdad no sé si lo logran ver pero es así son así son bien bonitos miren y como les digo estos los pueden encontrar en la tienda en la tienda rock miren tengo en la tienda burlington verdad bueno en la tienda rock nunca nunca he hallado ahorita verdad pero creo que también si se hallan y tengo estos negritos que son así miren miren qué bonitos estos me los estos me los puse para el día de san valentín del año pasado de ahí no me los he vuelto a poner miren quedan bien bonitos miren y pues vamos a pasar con otro verdad déjenme aquí miren miren estos qué bonitos son déjenme decirles que estos aritos los compré ahí en la tienda de la burlington y son son estos aritos los tengo ya hace unos tres años y miren están como si nada están nuevecitos y son los que yo utilicé para el día de mi boda cuando me casé por el civil miren todavía los conservo están bien bonitos también bonitos son pequeños verdad por aquí tengo otros ya voy a mostrar miren estos qué bonitos son bueno esto sólo se trata de aritos no se trata de otra cosa así que miren estos qué tal les parece les gusta y también pues miren cómo quedan están muy bonitos amigas voy a mostrar otros que son los verde citos como de cristal miren no sé si los logren ver los logren apreciar y pues la mayoría de estos aritos miren quedan bien bonitos así que tengo unos tengo unos aquí así miren de esta forma son como tipo así azulito con azulito cielo no sé si sé pero están muy bonitos amigos están muy preciosos ellos también tengo otros que son como tipo rosadito prácticamente esto yo los uso por para una fiesta o algo así verdad miren y están bien bonitos miren vamos a pasar por otros verdad les voy a mostrar tengo bastantes amigas así que tengo estos rosaditos que son así de esta forma también miren que me encantan estos aritos cuando yo me los pongo en la tienda me los pongo para salir hay mucha gente que les gusta me dicen que están bien bonitos esos aritos y pues en esta sé que les dije que también tengo de que solo este video se trata de puros aritos pero les voy a mostrar algo que tengo aquí que es una peineta que esta la utilicé para el día de mi boda y ya no la volví a utilizar con un peinado que me hicieron verdad entonces igual igual lo conservo ahí verdad entonces pero déjenme mostrarles más es que hay unos que los tengo los tengo miren estos estos son así de la mayoría me costaron 5.99 y hasta 4 y algo verdad pero pues aquí tengo yo de todo un poco miren tengo tengo estas que son así miren argollitas no sé cómo les llaman en otros países no sé cómo les dicen en otros países verdad este yo les digo argollas verdad pues cada quien tiene su el lugar tengo estas otras también miren ay tengo estas otras que son así no sé si se aprecian son pequeñitas verdad y de ese color también tengo este este mismo color pero en oro déjenme aquí ver porque la verdad que tengo bastantes pero quiero mostrarles los que más utilizo para salir miren tenía este arito este tenía de esto así pero van a creer se me perdió uno y ya no lo encuentro miren y están bien bonitos la verdad y pues no lo hallo y no sé dónde pueda estar verdad así como también solo tengo un reloj y pues lo utilizo así en vez en cuando pero lo tengo aquí en donde tengo mis joyas que es esto miren este es de Jessica Simpson miren es de este color y está hace mucho tiempo lo tengo y todavía sigue conservando su color así que a veces es muy bueno cuidar las cosas verdad porque cuando usted cuida las cosas las cosas le duran miren tengo estas otras pequeñitas que son así son tipo argollitas porque pues me gustan verdad las argollitas también tengo estos pequeñitos que estos son estos son más pequeñitos miren y son de esta de este color de la piedra como verdecito verdad y pues son bien bonitos la verdad que son muy bonitos quiero mostrarle unos que tengo aquí que ya van a ver ya van a ver que a ver si les gusta déjenme encontrarlo el otro porque pues tengo que se trata de este miren chicas este arito que bonito verdad tiene sus patitas y miren sus ojitos y miren queda bien bonito pero miren les ando buscando el siguiente el otro de este pero como los tengo aquí todos confundidos y todo eso pues no ya lo encontré chicas así que miren que belleza de aritos así que hola 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 y pues esos me gustan bastante verdad son bien bonitos y miren les voy a mostrar otros que tengo aquí que estos son diferentes son como como de una época bien de otra época verdad miren y pues este tengo tengo varios amigos tengo varios amigos pero quiero mostrarles los que más uso verdad los que yo más utilizo para que ustedes vean vean venen chicas lo que voy a sacar todo de un solo aquí en la carpeta verdad y después yo los voy a ir metiéndolos así y así yo voy a ir viendo como ven también tengo unos chiquititos que son de estos en la cámara no sé si se ve que son rosados pero parece que se ven como blancos pero en realidad son rosados son son rosados ellos verdad eh miren tengo tengo estos que son así miren miren son así tienen estos casi no me los pongo porque esta parte de acá me molesta verdad me molesta eh también tengo de estos así que son como no sé como así son algo pequeñitos verdad miren son pequeñitos y pues los tengo ahí y los utilizo amigas o sea a veces casi no los utilizo todos porque pues son bastantes pero miren esta clase de así que bonitos que son miren como les digo todos estos aritos casi de 6 5.99 6 hasta 3.99 eh me me cuestan verdad miren estos que bonitos son muy chulos esos aritos también eh tengo estos que son así miren color gris son un color un color gris verdad son bien bonitos como cuando tiene uno un maquillaje de ese color verdad eh hay unos que ya los ya no los voy a usar porque ya están bien que los he usado bastante miren pero estos aritos me encantaron amigas me encantaron bastante y pues miren tengo otros aritos que estos son como tipo temporada de antiguos miren ya les voy a mostrar miren esto es así miren entonces esos aritos este están bien bonitos son antiguos también verdad y pues les voy a mostrar otros que son así de este color son de ese color así miren y pues vamos a seguir mostrándoles miren tengo estos que son tan pequeñitos también miren son pequeñitos de esta piedra ya es diferente el color y pues este tengo estos otros que estos ya son más pequeños amigas todos estos son más pequeñitos son como de piedra verdad y pues tengo estos aritos que son de la niña que los tengo aquí miren estos son como más pequeños pero a ella casi no le gustan los aritos y yo ahí estoy en que se ponga aritos y que se ponga aritos miren tengo estas otras que son así verdad miren y tengo estas también que es de este color miren por ahí tengo los que son los sólo tienen sus collares pero ahorita sólo quiero mostrarles los aritos verdad miren estos así estos rojitos que por aquí está el otro pero es que están tengo que organizarlos bien porque si no se me van a maltratar miren estas son así rojitos también y pues este tengo estos que me miren prácticamente lo que les voy a mostrar ahorita son un poco más pequeños verdad miren tengo estos rojitos que estos rojitos ya tiempo los tengo miren tengo un montón de pequeñitos así que miren les voy a mostrar solo unos porque ya hace ya es bastantes que tengo y miren estos pequeñitos son un poquito más sencillos verdad son un poco más más sencillos este miren aquí tengo algo que de la niña de un collar solo que se le cayó quien no sabe donde donde lo puso verdad entonces déjenme aquí ver que tengo un anillo también tengo estos pequeñitos que son de la niña también miren son unos negritos así de poner de poner así verdad no sé si se enfoca si logren enfocarse no sé bueno bueno amigas esto esto ha sido todo lo que yo tengo y pues si les gustó más de alguno comenten abajo si les gustó verdad esto no es para presumir solo para mostrarles para que tengan una idea que lo que hay en las tiendas verdad esto no lo compré todo de un solo en un día no esto lo compré ya de muchos años y y es lo que yo he tenido verdad y pues se me vino la idea de tener este este así para comprar para tener todas mis joyas verdad que para mí son valiosas verdad bueno entonces espero que les haya gustado y gracias y bendiciones bye cuídense